La vista desde arriba es espectacular. Un Belén totalmente hecho a mano de enormes dimensiones. Más de 80 metros cuadrados de superficie y tres de altura se extienden en el atrio del ayuntamiento. Todo lo que ven está hecho a mano. Mucho trabajo. El primer día siempre trasladando todas las cosas, las casas, el material que estáis viendo aquí, las figuritas y eso. Aquí trabajan más de 80 personas. Los más pequeños, con 6 años, ya manejan la taladradora. Poner un musgo este, taladrar algún corcho, cosas muy simples. ¿Nos parece el Belén este? Chulo. Hemos empezado con esta fuente que como este año hemos decidido agrandarlo un poco todo. Corcho, arena, musgo, piedra, serrín, cola... Se trata de trabajar en equipo y ver cómo crece un proyecto en el que participan chavales de 5 años junto a mayores de más de 80. Este año tiene bastantes ríos, más que otros años, con una gran cascada. Las hacemos a base de, con un plástico y bombas de piscina, con un sistema de tuberías por debajo, con grifos para hacer diferentes caudales. Son cuatro días de trabajo intenso, de 9 de la mañana a 9 de la noche. El Belén se inaugura el martes en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.